Si estás en la primaria o en la secundaria, podés acceder al descuento del 50% del viaje en remis hacia tu establecimiento con el boleto estudiantil municipal. Solo tenés que retirar el formulario en el SIC de la Nueva Ciudad o en Club Atlético San Pedro en horario comercial a partir del día lunes 7 de marzo. Lo llenas con tus datos y lo certificás en tu escuela. Luego lo presentás en la Dirección Municipal de Tránsito junto con la fotocopia de tu DNI y la de tu responsable o tutor, más dos fotocarnet. Así podrás retirar los boletos que deberás entregar al remisero cada vez que viajes. Los alumnos con discapacidad viajan totalmente gratis. Juntos estamos cambiando la ciudad. Municipalidad de San Pedro de Jujuy.